Buenos días, Guillermo Urzú Álvarez, presidente Canasintra, Colima. En Colima estamos preocupados por la crisis que estamos enfrentando por el COVID-19 y que vemos que México se encuentra en la antesala de una de las mayores crisis sociales y económicas de las que se tiene memoria. Los riesgos globales derivados de esta emergencia sanitaria, la caída de los precios internacionales del petróleo, la volatilidad de los mercados nos sitúan en un riesgo que afecta profundamente la producción, el abasto, la inversión y el empleo del que dependen millones de familias mexicanas. En los últimos días, la moneda se ha depreciado hasta llegar a 25 pesos y se habla de que puede llegar a los 27. A pesar de que la emergencia sanitaria provocada por el COVID en México se encuentra en la fase 2, ya ha impactado fuertemente el mercado y las provisiones económicas proyectadas proyectan un decrecimiento importante en la economía para este 2020. Algunos hablan de que puede ser un PIB de menos 4%. Estos datos nos sitúan ante una de las mayores crisis económicas en la historia nacional, dando la consulta organizada en Mexicali con el objetivo político de frenar una fuerte inversión internacional, una inversión multimillonaria que se ve amenazada por el egoísmo y los cálculos electoreros de unos pocos que se oponen al beneficio de todos. De los estudios realizados por años y por técnicos especialistas de organismos autónomos, de expertos dictaminaron que la empresa Constellation Brand INC ha cumplido estrictamente con las leyes, reglamentos y normatividad aplicables a su proyecto. Que al consumir el 0.2% del agua disponible en Mexicali, no se pone en riesgo alguno el abasto de agua de calidad para los habitantes de la región. Que la empresa, los últimos 7 meses, realizó negociaciones con varias secretarías de Estado, junto con Semarnat y foros que derivaron en un compromiso de huella hídrica neutra, es decir, haría obras que captarían o ahorrarían un volumen igual al consumido de 5 millones de metros cúbicos por año. Los derechos no se pueden someter a consulta. La libertad de empresa no se puede someter a consulta. El Estado de Derecho no se puede someter a consulta. Exigimos al gobierno del Estado de Baja California y al gobierno federal que garanticen el Estado de Derecho.